...constitucionales del Congreso aprobó el informe que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Tras esta denuncia de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se abre todo un abanico de responsabilidades para sus principales colaboradores. El informe concluye y recomienda acusar a José Pedro Castillo Terrones en condición de expresidente de la República por la presunta comisión de los delitos de organización criminal agravado, tráfico de influencias agravado y cómplice del delito de colusión. Dos meses después que la Fiscal de la Nación denunciara al entonces presidente Pedro Castillo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe que recomienda acusarlo por tres delitos y que comprende a los exministros Juan Silva y Jainer Alvarado. Se ha obtenido 16 votos a favor, 6 en contra, 1 abstención. En consecuencia, el informe final de la denuncia constitucional 307 ha sido aprobada por mayoría. En el desarrollo de su informe, Bazán apuntó a los distintos niveles que habría compuesto esta organización criminal, con un brazo congresal que señala los denominados niños, compuesta en su mayoría por legisladores de acción popular, además del brazo familiar, encargado del direccionamiento de obras estatales. Estaban conformados por Lidia Paredes, la esposa del expresidente de la república, Jennifer Paredes, la coordinadora o gestora de intereses económicos, David Paredes, gestor de proyectos en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento, Walter Paredes Navarro, gestor de proyectos en el Ministerio de Vivienda, Rubel Oblitas Paredes, así como los sobrinos del presidente, como son Fray Vásquez y Gianmarco Castillo Gómez, que fueron nexos entre empresarios, funcionarios y el mandatario al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En defensa del expresidente, algunos parlamentarios, como Segundo Montalvo de Perú Libre, sostuvieron que Castillo no había sido notificado, por lo que no habría un debido proceso y defensa. Leidy Camones respondió que el expresidente fue notificado el 6 de diciembre, un día antes del golpe. Aquí no se está infracionando nada, se les ha dado la oportunidad a los acusados para que puedan presentar sus descargos, ellos a pesar de estar correctamente notificados, no han presentado documento alguno, no han presentado descargo, no han solicitado ampliación de plazo. El informe aprobado se enviará a la Comisión Permanente, grupo, que el 10 de enero verá su ratificación y luego se debatirá en el Pleno del Congreso.